Un intenso operativo policial se realizó durante la tarde de ayer en la comuna de Coronel, cual tenía como objetivo prevenir delitos en diferentes sectores de la comuna. En el operativo denominado Ronda Extraordinaria, salieron a las calles 18 vehículos policiales y 45 carabineros, quienes recorrieron diferentes sectores de Coronel, Lota y San Pedro de la Paz, realizando controles vehiculares y de identidad, ya que los vecinos durante las últimas semanas se mostraron preocupados por el aumento de los delitos. Estamos ya en pleno desarrollo de este operativo que tú señalas, o Ronda, principalmente preventiva, donde vamos a realizar controles vehiculares, controles de identidad, que en definitiva tienen la única finalidad de prevenir delitos y obviamente orientados a los lugares que han mantenido algún tipo de incremento durante los últimos meses. Por otro lado, la Policía de Investigaciones de Coronel logró la captura de un peligroso delincuente, el cual era buscado intensamente en el país por un homicidio calificado en la ciudad de Talca. Es por ello que esta policía en esta ciudad comenzó a hacer indagaciones en relación a algunos antecedentes que se manejaban y el día de ayer culminaron con resultados favorables por cuanto se logró la ubicación de este sujeto en la Villa Apostólica de Coronel. El delincuente, de 19 años, fue sorprendido en la casa de su hermana en el sector de Villa Apostólica, en Villa Mora de Llovilo, siendo arrestado de inmediato, encontrándose en su poder un lujoso vehículo avaluado en 21 millones de pesos, además de 4 millones y medio en dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Coronel, donde fue dejado en prisión preventiva mientras espera el juicio que determinará su participación en el delito de homicidio.